Hola, saludos en nombre de todo el equipo de Mindalia Televisión. Hoy está con nosotros Alejandra Valleiro. Vamos a entrevistarla en el espacio La Espiritualidad Profunda y el Día a Día. Alejandra Valleiro es consultora y maestra certificada de terapia de respuesta espiritual, TRE, y reestructuración espiritual, herramientas creadas por Robert E. Detzler, con quien se forma en Olimpia en Washington, Estados Unidos. Además, ejerce como psicóloga clínica desde hace 30 años. Antes de dar paso a nuestra invitada, vamos a recordarte esas giras organizadas por Mindalia y que se llevarán a cabo durante los próximos meses a cargo de Adolfo Pérez Agustí, Miquel Lizarralde, Ángeles Wilder, Ester Enguema, Enrique Simó, Carolina Corada y Ricardo Brum. Todos ellos especialistas y maestros en espiritualidad, salud y conocimiento. Estarán en Latinoamérica, Estados Unidos, dando conferencias y talleres, además de consultas individuales. Si quieres más información, entra en mindalia.com en la sección giras o bien pulsa en el banner superior de nuestra página web. Para participar en directo y hablar con nosotros, puedes usar el chat que hay a la derecha de tu pantalla haciendo tus preguntas a nuestra invitada de hoy y al final de esta entrevista, que le vamos a hacer alrededor de la media hora, las responderá en directo. El funcionamiento es muy sencillo, tienes que poner primero la palabra pregunta en mayúsculas seguido del país, desde donde nos escribes y seguido de tu pregunta. Y sin más, vamos a dar paso ya a Alejandra Valleiro y la entrevista La espiritualidad profunda y el día a día. Alejandra, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, John. Muchas gracias. Muchas gracias a todos los que están, las personas que han conectado hoy para presenciar, para ver y participar de esta entrevista y también a todas las personas que van a conectar con el grabado, ¿no? Y especialmente a Mindalia que nos da esta posibilidad de difundir distintas herramientas, conocimientos y posibilidades de vivir en armonía. Pues Alejandra, vamos a comenzar con esa pregunta clave, que es para ti la conexión divina, que de alguna forma nos comentas que está presente en todos los seres humanos. ¿Qué nos puedes decir acerca de ello? Bueno, esto es algo a lo que yo llego desde mis años de práctica con estas técnicas de sanación espiritual que tú mencionaste, las terapias de respuesta espiritual y reestructuración espiritual. Si bien yo tengo una experiencia de 30 años como psicóloga clínica, en los últimos 12 años vengo trabajando fuertemente con estas herramientas espirituales. Y la conclusión, digamos, más importante para mí es llegar a este conocimiento de que todas las almas tenemos conexión divina, todas las almas tenemos una conexión directa con seres de muy alto nivel de sabiduría y conocimiento, a los que llamamos comités espirituales, y con esos comités podemos, tenemos la posibilidad de trabajar en equipo. Entonces, yo realmente en mi experiencia llego a esta conclusión de qué importante resulta en cada una de las sesiones dar esta noticia a cada persona que me consulta, de decirle, tenés esta conexión y podés usarla para sentirte mejor, para diseñar la vida que desees. Y esto realmente es darle, habilitar a la persona a que sea libre, sea absolutamente libre, que use ese libre albedrío con el que cada alma fue dotada desde el momento mismo de su creación, de manera de poder tomar decisiones. Y no sentirse atrapada quizás en una realidad que no le gusta, en la que se siente incómoda, cuando esto es algo que está a la mano, está al alcance de todos. Y esta conexión divina, si bien está presente y está habilitada para todas las almas, hay almas que, personas concretamente, que no saben de esta posibilidad, no conocen de esta conexión, no saben cómo utilizarla, no creen que sea posible trabajar en el sentido que nosotros lo proponemos, pero como contrapartida, sí hay almas que nos dedicamos profundamente a aprender sobre el cómo utilizarla, la cultivamos, la mejoramos, la perfeccionamos, y la ponemos en práctica, primero para nosotros y luego como para asistir a toda la persona que quiera vivir de otra manera, vivir en armonía. Alejandro, podríamos quizás decir que todos tenemos una semilla, digamos, o un origen o una fuente y que según determinados métodos o los métodos que nos vas a explicar más adelante, podemos reconectarnos o hacerla crecer, por así decirlo, hacer una analogía con la naturaleza, ¿no? Hacerla crecer en vías que nos hagan, no sé si más felices, pero por lo menos nos den más equilibrio, más paz. Totalmente, totalmente. Todos tenemos una naturaleza, una esencia que es perfecta, que es divina. Y tenemos exactamente el mismo potencial de quien es nuestro creador. Según la creencia o la religión de cada persona, tendrá una denominación, un nombre particular. Para nosotros es espíritu, ¿sí? Como esa gran fuente creadora de todo lo que conocemos, conocemos todo lo que es, fue y será. Y ese mismo potencial está en cada una de las almas. Y esto es lo que nos da esa base para decir, todos somos uno, todos formamos parte del todo, y no hay separación. Y ese potencial, a medida que cada una de las almas va experimentando, ese potencial se va, por decirlo de alguna manera, contaminando con algunas energías negativas, producto de cada experiencia. Todo el tiempo el alma está grabando, graba tanto en positivo como en negativo, no discrimina, no distingue. Y todo lo que graba en positivo, pasa a formar parte de un bagaje que permite que el alma evolucione. Mientras que todo el contenido negativo va acumulándose y en la medida que no resuelva de un modo positivo, se va quedando programado para ser gestionado en otro momento y aprender de eso en otro momento. Y esos son los programas que nosotros tenemos posibilidad de investigar. Y son desafíos. Esa programación negativa, que es lo que nosotros podemos llegar a ser consciente a través de la técnica, cuando se activa, lo cierto es que decimos, estoy en un problema, no sé qué hacer con esto. Y nosotros vemos que el 99% de las veces ese contenido que se presenta en la vida actual ya estuvo. Y el alma no supo cómo completar el aprendizaje. Es decir, son como, quizás Alejandra, como huellas, ¿no? Es decir, nos basamos en huellas para poder crear otras nuevas, ¿no? Otro nuevo camino, ¿no? Exactamente. Porque nunca se va a repetir exactamente del mismo modo esa huella. O sea, esa huella, podríamos decir, se resignifica de otra manera, ¿no? Hay otro contexto, otro encuadre, otros personajes. Pero sí estamos hablando de algo similar en tanto energías que propone que experimentemos. Pero que debemos resolver de un modo positivo, sin dañar y sin ser dañados por experimentar eso. Y es ahí donde podemos dar por completo el aprendizaje y pasar a otra cosa, porque siempre tenemos material para aprender, del cual aprender. ¿Y cómo conocerlos, o mejor dicho, cómo reconocerlos? La propuesta es, a través de TRE, nosotros tenemos herramientas que son un péndulo y gráficos con distintos temas de investigación. Y entonces, habilitando y trabajando con esta conexión divina, los consultores estamos preparados como para recibir esa información y dársela a la persona que consulta y juntos elaborar y reconocer conscientemente si eso está presente en la vida actual. Y de ese modo, bueno, en primera instancia tenemos posibilidad de una gran ayuda de parte de los comités de generar una limpieza de todo lo negativo asociado a esa información, lo cual genera en la persona un gran alivio, alivio que se siente como tal. Muchas veces las personas dicen, oh, es como si me hubieran sacado una mochila de encima. Entonces, ese, borrar esas energías negativas favorece el hecho de que la persona pueda concretamente, conscientemente, elaborar otra estrategia. Elegir de qué manera quiere actuar de qué manera positiva y grabar energías positivas en relación a esa experiencia. Entonces, la toma de conciencia es el primer paso y es el paso fundamental como para poder diseñar un cambio. Es decir, con estas terapias podríamos también afirmar de alguna forma vamos a hacer la analogía para que nos entiendan los espectadores de la cinta de VHS, la cinta de vídeo o de cassette también, ¿no? Que digamos, tenemos grabado una canción que igual nos trae unos malos recuerdos y con este tipo de terapias podemos grabar una nueva pista, por así decirlo, y disfrutar de una nueva canción, ¿no? Para que nos entiendan, ¿no? Se podría decir que es así y aparte, ¿qué nos podrías decir? Pues eso, sobre todas estas creencias, estos programas que nos vienen dados, estos miedos, estas condicionantes, ¿por qué no suceden día tras día? Quiero decir, y a todo el mundo, ¿no? Es decir, nadie se salva, ¿no? ¿Qué es lo que lo puede originar? Podemos saber de alguna forma que lo puede originar, pero mejor dicho, ¿por qué crees que sigue ocurriendo? ¿Cuál es el origen de todo ello? El origen está en lo ya experimentado y de lo cual el alma todavía no aprendió. Si hay un objetivo universal para todo esto, es el aprendizaje, luego para cada alma habrá un tema particular sobre el cual aprender, pero esta es la base de todos estos contenidos. Y el hecho de estar atravesando esas experiencias, ¿no? Que se vaya activando ese material, como vos bien mencionaste, de las creencias, los votos, todo lo que el alma fue acumulando y grabando tiene que ver con esto, con la posibilidad de ir experimentando en distintas instancias, de distintas maneras, el qué pasa con eso. Y todo ese aprendizaje nos va a servir para ese momento en el cual ya no necesitemos de la experiencia en cuerpos físicos y pasemos a formar parte de estos comités espirituales para estar al servicio de seres que sí están en cuerpo físico, ¿no? Que esa es la tarea que nos espera para cuando ya no estemos en experiencia terrenal. Alejandra, ¿qué nos puedes decir? Se me viene a la cabeza siempre en este tipo de temas también sobre la vibración, sobre las frecuencias, cómo de alguna forma alinearlas o cómo configurarlas, cómo, digamos, sí, alinearlas para que nos entienda la gente para una mejor vida o para una comprensión mayor del ser también, mejor dicho quizás. ¿Cómo podemos manejarlas, no? No sé si es la palabra, pero bueno, ¿cómo podemos de alguna forma reconfigurarlas? Sí, es sumamente importante y creo que si preguntáramos a las personas que nos están escuchando, cada uno de nosotros tiene esta experiencia de tomar contacto con alguien o estar en un lugar y decir ¡puh! Se corta con un hacha el ambiente, ¿no? La vibración es una energía que se puede sentir muy pesada o por el contrario, personas o relaciones en las cuales esa vibración se eleva y uno se siente muy a gusto, ¿no? Entonces, ¿cómo poder elevar esas vibraciones? Esto está en relación directa con lo que venimos mencionando, ¿no? Las energías, las vivencias, las creencias, en tanto en nuestra mente alojamos creencias limitantes, negativas o tenemos energías que son también negativas, pensamientos, miedos, ¿sí? Todo lo que limite nuestro potencial va a generar una baja en la vibración de nuestros cuerpos. Entonces, de ahí la importancia que tiene el detectar qué pensamientos alojamos en nuestra mente, cuáles son nuestros miedos y un trabajo muy simple para hacer con los miedos y que es algo que yo propongo en mis sesiones, hacer un listado con cada uno de los miedos que detecto, desde el más importante hasta el más simple, hasta el más que consideramos tonto, ¿no? Pero hacer un listado y cada uno de esos miedos que no es más que una frase negativa transformarla en una afirmación que cancele absolutamente el efecto negativo del miedo y tener en cuenta que lo negativo que yo encuentro en mí se grabó por repetición. Del mismo modo que se graba lo negativo, la buena noticia, es que podemos grabar en positivo. Entonces, esta es la liberación que puede tener el alma de todo ese contenido limitante y que es un trabajo que conscientemente invitamos a hacer con terapia de respuesta espiritual. Es decir, podríamos hablar de rebalancear quizás de las energías o los deseos, los sueños, es decir, todo rebalancearlo desde ese aspecto negativo, desde ese lado de sombra hacia un lado de luz para que nos entienda también la gente, cambiar el peso de la balanza. Podemos hacer ese trabajo de nivelar. Siempre vamos a tener contenidos negativos y no nos tiene que angustiar o desesperar que eso esté ahí porque en realidad es el motor, cada uno de ellos, el motor como para seguir evolucionando y seguir en la búsqueda de lo positivo y de más conocimiento. El tema es poder no quedarnos atrapados en lo negativo, sino preguntarnos ¿para qué está eso en mi vida? En ese momento. Entonces la propuesta es pasar de un de un estado de desesperación o de caer en la experimentación de energías negativas salir, corrernos y tener otra perspectiva del problema. Mirarlo como un desafío y como algo que me permite buscar otras alternativas que sean positivas y que me permitan crecer. Entonces, de ese modo vamos a estar balanceando y poniendo la balanza más en orden, no dejando que lo negativo gane, sino llevándolo a un balance y a la posibilidad de ir generando lo positivo que yo deseo para mi vida. Hablábamos antes con Alejandra de la reestructuración espiritual que es una técnica que nos va a explicar ahora exactamente con todo lo dicho hasta ahora qué nos puede ayudar, cómo nos puede ayudar a mejorar esta reestructuración espiritual, en qué consiste, cuál es la pauta. Y la reestructuración es, como bien lo decía Robert Eichler, un complemento perfecto de TRE, porque mientras TRE o TRE nos da la posibilidad de investigar sobre los contenidos del alma como para hacer esta reprogramación en positivo, también vemos que esos contenidos negativos tienen un impacto en el físico, en el cuerpo físico y lo desbalancean y generan distintos tipos de síntomas, enfermedades, molestias, ¿sí? Desbalances. Entonces, reestructuración espiritual nos da la posibilidad de detectar cuáles son esos desbalances que pueden ser vértebras que se han corrido del lugar, que están presionando nervios, caderas que están desbalanceadas, articulaciones que están trabadas, el aura que necesita limpieza, los chakras, un balance, o sea, hay distintas, distintas formas a través de las cuales nosotros desde lo vibracional podemos poner en orden al cuerpo físico y no es necesario siquiera tocarlo al cuerpo físico porque no es que trabajamos desde el físico sino desde lo vibracional para mediante esa sanación lograr que se que vuelva que retome su balance natural, ¿sí? con el con el que nacemos. Es curioso porque muchos de nuestras conferencias los espectadores hacen alusión a dolencias físicas, a cómo pueden solucionarlo y la pregunta quizá va en el camino de hasta qué punto es dolencia física y hasta qué punto es dolencia mental, es decir, de por qué a veces digamos, ponemos el foco en que nos duele la espalda cuando quizá lo que está pasando es que viene de algo más atrás, es decir, eso te ha ocurrido o has padecido esa cosa física porque viene de algo más mental quizás, no sé si me explico, pero bueno, me da como mucha curiosidad este punto porque mucha gente por así decirlo solo se sienta en lo físico y me gustaría que nos contaras acerca de ese origen de la enfermedad que muchas veces quizás no lo sea, es una consecuencia quizás. Exactamente, ese producto de otra cosa y esa otra cosa mayormente vemos que son las huellas de lo sucedido en decenas, cientos, miles de experiencias pasadas. Las experiencias pasadas dejan una huella que puede activarse en el cuerpo actual, ¿sí? Aun cuando el cuerpo actual no haya tenido algo relacionado o algo que lo haya dañado pero sí se pueden activar de esa manera y nuevamente y todo está relacionado los pensamientos negativos las creencias si muchas veces vemos el impacto que tienen las creencias en la enfermedad las creencias genéticas ¿no? de quizás estar heredando alguna enfermedad familiar que viene bajando y bueno ¿y por qué yo tendría que zafar de eso? entonces todas esas creencias pensamientos negativos miedos son los que pueden afectar emocionalmente y todo eso no gestionado adecuadamente recae impacta en el cuerpo físico y dando pie a una a una enfermedad o a un síntoma dentro de lo cual no debemos descartar algo que también es importante y que son las interferencias de almas de seres almas que no están en cuerpo físico y que pueden llegar a generar en una persona los mismos síntomas o enfermedades que ese alma tenía cuando sí tenía su propio cuerpo físico y esto es algo que también es si no lo más frecuente algo que también es posible y muchas veces se lo puede vivenciar casi como algo mágico en donde pidiendo que se retire que los comités se ocupen de limpiar todos los programas de ese alma y de llevarla al lugar correcto y perfecto para ella casi mágicamente desaparece en la persona que alojaba ese alma desaparece el síntoma o sea que como seres de energía cuando por así decirlo proyectamos sombra puede atraer a otras sombras o cuando proyectamos luz puede atraer a otros seres de luz o cuando proyectamos determinadas emociones atraen a otras emociones a otras energías la misma una polaridad atrae lo mismo o sea si si estamos en negativo si estamos abrumados por pensamientos negativos por miedos creencias negativas estamos atrayendo eso que tememos si estamos vibrando a un nivel más elevado si nuestros pensamientos están en positivo atraemos eso positivo y entramos en comunicación en una mejor comunicación con comités con seres de muy alta vibración y mucha sabiduría entonces la propuesta claramente está planteada en el trabajar para generar esas limpiezas de todo lo negativo que el alma traiga y de ese modo poder relacionarse mejor no solo con otras personas relacionarse mejor con sí mismo consigo mismo relacionarse mejor con los comités tener una mejor relación en todo tipo de relaciones que podamos pensar nos hace un comentario aaron montes interesante nos dice hay personas que van contra los obstáculos entre comillas voy derecho no me quito si me pegan me desquito y nos dice hay otras que buscan otro camino por el cual pasarlos sin desviarse tanto que nos puedes decir acerca de este comentario de aaron bueno hay una famosa frase de carl jung que dice lo que se resiste persiste y eso que retengo todo lo negativo frente a lo cual me resista soltar y a deshacerme de eso va a continuar y fundamentalmente y en principio haciendo daño a la misma persona que aloja esos sentimientos esas energías por lo tanto no tiene mayor sentido proponerse experimentar eso sufrir no no es necesario no estamos para sufrir no no tiene mayor este sentido permanecer ahí lo lo mejor que podemos proponer es distinguir cuando lo negativo está presente en nosotros y sabiendo esto elegir lo positivo que sí queremos que nos pase elegir elegir siempre en positivo eso va a ser lo mejor para nosotros y a su vez quienes nos rodean van a recibir la mejor lo mejor de nosotros pues antes de pasar al turno de preguntas vamos a hacer hincapié en como decíamos al principio en esos cursos online que prepara alexandra y a través de tres esos módulos que se van a dar tanto módulo básico como módulo avanzado en julio en septiembre bueno pues si quieres alejandra ampliarnos un poco más toda esta información recordaros que la página web donde podéis encontrar información es en recreandoelalma.com pero bueno lo vamos a dejar con alejandra para que os dé un poco más de información y podáis disfrutar de esta tipología de este curso online bien los cursos de tres la formación para consultores de tres son consta de dos módulos y cada uno de esos módulos se cursa durante tres días completos son dos básico y avanzado y la posibilidad está en tomarlos de modo online conectando a través de un programa de videoconferencias y pudiendo tener esta posibilidad de compartir casi como si estuviéramos compartiendo el mismo espacio y esa posibilidad está habilitada para los días 13 al 15 13 al 15 de de julio sí para el módulo básico y los tres días de avanzado van a ser del 7 al 9 de septiembre es todo el día desde las 9 de la mañana a las 5 de la tarde para el básico y desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde en el avanzado y una vez que culmina esa formación cada persona recibe un diploma que avala el haber terminado haber concluido esa formación y está habilitada también a asistir a otras personas en su camino de crecimiento también comentar nos decía Alejandra anteriormente también que la reestructuración espiritual es una técnica y un concepto que se solo se puede recibir de forma presencial entonces si quieres también apuntalar sobre este tema bien sí reestructuración lamentablemente no está habilitada la formación online porque bueno necesitamos dar y mostrar sobre el cuerpo físico el cómo trabajar aún cuando lo hacemos de modo vibracional y esa formación sí la doy al adicto en Buenos Aires si bien a veces he llegado a viajar a lugares como Chile he dado en Madrid hace un par de años atrás la formación de modo presencial y bueno a veces se se juntan un número X de personas que posibilitan el hecho de que yo viaje a dar la formación a dictarla presencial en distintos países muchísimas gracias Alejandra vamos ahora sí a pasar al turno de preguntas pero antes de ello vamos a informaros de esas giras organizadas como decía al principio por Mendali que se llevarán a cabo durante los próximos meses a cargo de Adolfo Pérez Agustí Miquel Lizarral de Ángeles Walder Esther Engema Enrique Simó Carolina Corada y Ricardo Brum todos ellos especialistas y maestros en espiritualidad salud y conocimientos estarán en Latinoamérica y Estados Unidos dando conferencias y talleres además de consultas individuales si quieres más información entra a mendalia.com en la sección giras o pulsa en el banner superior de nuestra página web ahora sí vamos a ir con las preguntas nos están llegando muchísimas y vamos a empezar con Carla Rentería nos dice sí pero ¿cómo se acrecienta la espiritualidad? y la espiritualidad es un día a día a veces está la creencia también de que solo somos espirituales al momento de proponernos meditar o hacer alguna tarea en particular y lo cierto es que todo el tiempo día a día minuto a minuto estamos con la posibilidad de vivir conscientemente nuestra espiritualidad y de este modo si nosotros cada uno de nosotros se propone trabajar en positivo para lograr el bien mayor no solo para uno mismo sino para todos en ese momento estamos habilitando el estar asistidos por estos comités espirituales de los cuales hablábamos al comienzo y esos comités nos van a ayudar porque tienen esta misión de guiarnos y de protegernos para que logremos ese bien mayor sabiendo que no es solo para nosotros va va a alcanzar a todas las personas que nos rodean entonces esa es la mejor manera y el mejor objetivo para proponernos vivir la espiritualidad a diario este día a día que propongo nos dice Aymara desde Pachamama desde Chile interactúas dentro de las sesiones con los guías espirituales de cada persona Alejandra trabajamos en equipo y el equipo lo formamos mi alma en contacto con mis comités espirituales mis comités en contacto con los comités del alma de quien me consulta y así en ese en ese contexto en esa relación vamos llegando a la información que quien consulta necesita conocer que necesita ser consciente para en ese momento favorecer un cambio así que sí trabajamos siempre en equipo también nos dice Aymara cómo logras aprender del miedo cuando este te paraliza la pregunta va encaminada para recibir técnicas quizás específicas en esos casos porque cómo podemos cómo podemos hacernos pregunta Aymara aprender del miedo cuando este te paraliza hay una pregunta que yo digo es un casi una pregunta mágica el poder frenar y que en mi mente aparezca y grabar la pregunta del para qué está esto en mi vida ese para qué es un disparador y es algo que me saca de la emoción negativa en la que estoy involucrada en ese momento e inmediatamente me pone en otro en otro rol en el rol de pensar alternativas para ya dejar de sentir o quedar en ese miedo en ese en ese bloqueo que genera el miedo este es el valor de empezar sin miedo a ser conscientes los miedos no hacer de cuenta que no están y bueno pesco algún miedo y digo bueno no 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 voy a pensar en otra cosa y lo aparto no no lo aparto lo hago consciente lo escribo y lo trabajo y lo transformo sabiendo que ese miedo está ahí porque ya estuvo y estuvo muchas veces y a más veces estuvo más cargado negativamente viene con lo cual ahora conscientemente me voy a proponer grabar otra cosa todo lo contrario entonces por repetición lo cual no es es simple y no es nada fácil pero si se puede repetir y repetir ese contenido positivo para que quede grabado y un buen día nos damos cuenta de que ese miedo ya no tiene el impacto que si tenía en el pasado nos dice Nick CTC desde Argentina soy Leandro de Argentina desde que conozco estos temas cada vez tengo más problemas que estoy haciendo mal como hago para sentirme bien si cada vez me siento peor bueno habría que verla la técnica nos muestra que para una manifestación no siempre tenemos linealmente una única respuesta y esto puede deberse a una multiplicidad de factores y habría que ver qué es lo que está bloqueando lo que está interfiriendo como para llegar a esta manifestación de un problema atrás del otro y ahí podemos mencionar parte de lo que ya de lo que venimos hablando las creencias las creencias es una creencia que quizá tomando contacto con estas técnicas y con estos temas estamos expuestos a ser interferidos o a conectar con quién de qué manera es como para investigarlo pero pero sí a veces tenemos que tener en cuenta que las almas que no están con cuerpo físico atrapadas en el plano terrenal a veces buscan ayuda en quienes tenemos este tipo de herramientas y en tanto tengamos miedo a ser interferidos por ellas alcanzados por ellas quizás quedamos interferidos entonces el entrenamiento está justamente en el ver cómo estar preparados para gestionar este contacto ayudar sin miedo sin creencias sin pensamientos negativos y muy por el contrario sabiendo que es gratificante para un consultor el dar asistencia a otros para que logren la armonía nos dice Luisa Saavedra desde Perú cómo es eso del cuerpo físico cuando ya no estemos cómo podemos ayudar gracias podemos ayudar del modo que cuento que nos asisten y nos ayudan los comités espirituales aquí ahora cada uno de nosotros y un buen ejemplo de cómo cómo actúan qué hacen estos comités es algo que les planteo a los asistentes a mis cursos imaginemos estar inmersos en un laberinto entrando a un laberinto y cuál es el desafío encontrarlo más rápido y fácilmente la salida nosotros no sabemos cuál es la salida tenemos que ir probando por dónde por dónde es ahora esta tarea sería mucho más simple si yo tengo la guía de alguien en quien confío y que está más elevado que yo y que tiene una visión zona aérea del laberinto y conmigo ahí adentro transitándolo me va a guiar si yo confío en esa persona que me va a decir Ale ahora seguí caminando derecho y te vas a encontrar con dos posibilidades no tomes la de la izquierda anda para la derecha seguí seguí derecho y ahora vas a encontrarte y me va relatando y me va guiando para yo poder sin mayor estropiezo llegar al final del laberinto y encontrar la salida eso mismo es lo que sucede con nuestros comités cuando logramos esta conexión y nos proponemos llegar transitar toda nuestra existencia de la mejor manera para nosotros y para otros esos comités espirituales tienen una visión completa de lo que nosotros estamos viviendo y nos pueden guiar y fácilmente o más fácilmente podemos llegar a a vivir de una manera positiva armoniosa sin tanta carga ¿sí? a nuestras espaldas sin tanto problema sin tanto estrés nos dice Margarita Cruz Navarro una de las grandes preguntas también en muchas conferencias ¿cómo sano la culpa? opa gran pregunta y tema importante si lo hay en las consultas ¿no? y la culpa es necesaria digamos quien no tiene culpa está en problemas desde el punto de vista de la psicología la ausencia de culpa nos habla de uno de los grandes desbalances como cuadro psicológico psiquiátrico pero la culpa es necesaria para generar en nosotros el arrepentimiento por lo que hayamos hecho de daño o hecho mal para con otros y es el motor como para poder empezar a ver cómo reparar eso el tema es cuando nos excedemos y todo nos da culpa o cada cosa que vivimos o lo que viven otros lo vivimos como culpa propia y nos da culpa absolutamente todo ahí una manera es empezar a distinguir si eso ese exceso de culpa está relacionado a algo que es mi responsabilidad y a veces ese cambio de culpa por responsabilidad es una buena inversión a hacer como para ver si corresponde porque a ver si tomamos culpa por algo que no es nuestro y que es responsabilidad del otro pero lo asumo yo y entonces saco al otro del medio yo lo gestiono por el otro el otro no aprende y viéndolo de esta manera el hacer por el otro lo que es responsabilidad del otro es quitarle la posibilidad de aprendizaje y de evolución y a veces esto ayuda a poner en balance la culpa que en tanto viene por actos propios está muy bien y nos ayuda pero el tema es el el exceso el desbalance noelia rivero nos dice maravillosa experiencia mil gracias quiero saber saber quiero retomar mi balance natural de mi cuerpo tengo un problema físico con mi nervio ciático busco saber el origen de ese dolor y nos dice noelia cómo llegar a descubrir ese pasado con pensamientos y creencias genéticas etcétera cómo salirme de eso dónde puedo aprender más acerca de mi ser aquí en Arizona en Estados Unidos en algún centro alguna recomendación bueno en Estados Unidos es donde nacen estas dos herramientas y está la página oficial de la asociación de respuesta espiritual que es spiritualresponse.com y allí está el listado de personas de consultores y maestros certificados que pueden dar asistencia no solamente enseñando sino también atendiendo este tipo de casos si bien reestructuración no es una técnica que pueda enseñarse online si se pueden hacer sesiones a distancia entonces esto es una posibilidad que está a la mano ¿sí? que es viable los problemas de siáticas son bastante frecuentes sobre todo en personas pasados los 40 años empezamos la mayoría a tener algún tipo de lesión o de dificultades con las vértebras cuarta y quinta lumbar que son las que mayormente presionan oprimen al nervio siático y generan esta siática como se la suele llamar muchas veces poniendo en balance las vértebras logramos descomprimir al nervio y aliviar los síntomas de esa dolencia y las causas de vidas pasadas pueden ser innumerables pueden ser muchas distintos tipos de daños y de lesiones a veces el haber recibido un sablazo el haber sido colgado el haber sido recibido todo tipo de daños en esa zona puede resultar puede dejarla como una zona de facilitación en donde lo no resuelto mental y emocionalmente bueno aparece con esa manifestación en esa zona por eso tres reestructuración van de la mano porque ponemos en orden en balance el cuerpo físico y tenemos posibilidad de investigar qué hay de base cuál es la información que está jugando un rol preponderante en la generación del síntoma vamos a ir con las últimas preguntas Farida Ben Amar desde España nos dice la meditación es la mejor herramienta de estar de entrar en estado alfa para conectar con mundos superiores con la energía divina la meditación es fantástica y los distintos tipos de meditación guiada o simples ejercicios o tareas que uno hace sin proponerse quizás meditar pero a través de los cuales entramos en estado meditativo que no es más que el estado de no presencia consciente no media la mente consciente es relajarla y tomar conciencia con lo que somos con nuestra esencia y con ese contacto que muchas veces nos permite alcanzar ese esa comunicación directa con otros planos con nuestros comités con otros seres y que realmente resultan de una posibilidad de alcanzar distintos tipos de información que pueden resultar riquísimos para la persona que lo recibe vamos con más preguntas Marta Edith Manzano nos dice ¿cómo saco de mí el cansancio el dolor la angustia después de un cáncer? bueno es resulta fantástico como TRE puede ayudar en esos casos a investigar qué fue lo que causó ese cáncer el cáncer para nosotros es la manifestación de energías negativas no resueltas el alma la persona no supo cómo gestionarlas de un modo adecuado y entonces en algún lado aparecen y se manifiestan de este modo pueden manifestarse con un cáncer entonces el empezar a desmenuzar y ver cuál es el origen cuáles son esas energías de las cuales no pudo aprender aún y empezar a pensar en cómo generar ese cambio es lo que muchas veces permite no estamos en condiciones ni trabajamos en el sentido de prometer una resolución o una curación sino que nosotros trabajamos para favorecer la sanación y a nivel vibracional pero cuando esto sucede esa sanación que comienza en cuerpos superiores redunda en una mejora o en una resolución en el cuerpo físico con lo cual sí que puede ayudar mucho y caemos un poco en la base que era lo que hablábamos al comienzo si lo negativo está presente atraigo negativo cuando en mi mente y en mí lo que quiero proponerme es lo positivo eso es lo que empieza a manifestarse y se recupera el balance y la armonía esa es la importancia de revisar lo negativo que trae el alma y reprogramar en positivo pues vamos a aprovechar también para recordar de nuevo esas fechas esas fechas del curso online de 3 si quieres Alejandra bien el curso el módulo básico será del 13 al 15 de julio mientras que el avanzado del 7 al 9 de septiembre y está también la posibilidad para quienes estén en Argentina quienes quieran venir a Buenos Aires que nos visiten que conozcan nuestra ciudad y puedan asistir a los cursos presenciales para lo cual el avanzado tendrá lugar del 24 al 26 de agosto el básico perdón y el avanzado del 2 al 4 de noviembre próximos pues de nuevo muchísimas gracias por toda la información vertida estoy mirando aquí bueno nos ha entrado una pregunta a última hora si quieres nada tenemos un minutillo para contestarla nos dice Karina Portugal desde Argentina ¿cómo manejar la situación cuando la familia pretende que lleves sus cargas? por ejemplo padres o familiares que se victimizan proyectan su frustración o negatividad sobre una persona bueno el tema de las relaciones y todo lo que se generan ¿no? y sobre todo esto las expectativas o las frustraciones que han sido de nuestros padres y quizá pretenden que no se repliquen en nosotros y quieren hacernos cargar con sus historias es algo muy interesante cuando aprendemos que cada ser cada alma está en un cuerpo físico para resolver sus propios temas entonces es muy útil separar distinguir qué es de uno qué es de otro y qué es mío y a partir de ahí todos aprenden basta que alguien tome la decisión de separarse de ese mezclar todas las historias empezar a separar y sin culpa porque esto muchas veces genera mucha culpa en quien toma esta decisión de hacerse cargo de su propia historia que con eso tiene de sobra genera mucha culpa pero nuevamente ahí cambiamos esa culpa por responsabilidad y lo mejor que yo puedo hacer es tomar responsabilidad sobre la gestión de mi historia y permitir a su vez que cada integrante de esa familia o esas relaciones tome responsabilidad por la historia propia la historia personal cada uno está por cada uno y en tanto asumamos esa responsabilidad nos vamos a relacionar de la mejor manera de la historia Alejandra por toda la información estoy mirando aquí ha sido vista en países como República Dominicana México España Argentina Estados Unidos Colombia Chile o Perú hemos llegado al final de las preguntas y si te ha gustado la charla la entrevista en este caso a nuestra invitada la temática puedes agradecerlo dando me gusta debajo de este vídeo y haremos lo posible por traer más charlas de este tipo con invitadas como la de hoy antes de terminar vamos a dar unos segundos a Alejandra para que se despida de todos vosotros bueno muchísimas gracias nuevamente por todos los los comentarios las preguntas que realmente nos traen y que nos permiten aclarar muchas de las dudas que generalmente se presentan cuando hablamos de estos temas ha sido muy rico para mí muy lindo de compartir con ustedes y no solamente agradezco a todos los que han participado sino a Mindalia nuevamente por esta posibilidad de compartir con todos ustedes pues muchísimas gracias de nuevo Alejandra recordaros ya para finalizar que podéis colaborar con nosotros con Mindalia suscribiéndose a nuestro canal en Youtube y como siempre os digo a todos los que hacéis posible esto a todos los que estáis ahí detrás hasta la próxima conexión os damos muchísimas gracias hasta la próxima conexión de Mindalia en directo a todos los que